hola dears como están les mando un gran saludo espero que se encuentren muy bien hoy tenemos nueva información del mundo dimash agradezco al club de fans dico méxico oficial fc por hacerme llegar a esta información y es que recientemente se ha compartido una entrevista hecha el director alan badoet quien trabajó con dimash en el vídeo musical de no y the love of time swans la entrevista fue hecha por el periodista mitri gordon padre de mitri gordon quien produjo el nuevo videoclip de dimash when i got you así que mitri gordon le estuvo preguntando a badoet cómo era trabajar con imágenes y esto fue lo que respondió incluso trabajaste con dimash kudaibergen sí él tiene una voz increíble y su imagen es muy interesante sé que es muy popular en china que hasta la gente se vuelve loca por él su popularidad es bastante singular para mí él es un fenómeno porque es un hombre muy modesto es muy educado su padre es muy claro y preciso es muy fácil trabajar con gente así me siento como en mi propia familia y comprendo cómo hacer las cosas con tranquilidad y continuando con más información recientemente la cuenta de instagram del programa virtuosos nos ha compartido una gran noticia y es que el día de mañana a través del canal de youtube de virtuosos estarán realizando una transmisión en vivo de un detrás de cámaras de el maestro plácido domingo y dimash la transmisión será a las 8 45 hora de budapest hungría el enlace te lo estaré dejando en la descripción será interesante poder ver cómo es que dimash y plácido domingo prepararon el gran dueto que nos regalaron conocer el proceso creativo de estas dos grandes estrellas y por último dir se supone que el día de hoy dimash estaría revelando al ganador de las entradas para su próximo concierto en budapest hungría sin embargo aún no publica nada al respecto pero en cuanto lo haga te estaré trayendo toda la información bueno de irse de mi parte ha sido todo por ahora les mando un gran saludo cuídense mucho y como siempre nos vemos en la próxima adiós